El secretario general indicó que Pakistán necesita una ayuda internacional enorme. No solo como mensaje de solidaridad, sino también como obligación y responsabilidad internacional. De acuerdo con Guterres, Pakistán es uno de los países que está siendo afectado más duramente por el cambio climático. Durante su visita a Pakistán, el secretario general celebró una conferencia de prensa, junto con el primer ministro Shahbaz Sharif en Islamabad, donde resaltó que estaba enteramente al servicio del gobierno y el pueblo de Pakistán en su lucha contra esta catástrofe y sus consecuencias. Antes de la conferencia, Guterres había recibido un reporte del Centro Nacional de Coordinación de Respuesta contra Inundaciones, donde le detallaron la magnitud del desastre y el estado de las actividades de socorro alrededor del país. De acuerdo con las últimas cifras, más de 33 millones de personas fueron afectadas y 1.396 murieron a causa de las terribles inundaciones ocurridas desde mediados de junio. Tras oír el reporte, Guterres reflexionó que tras hacerle la guerra a la naturaleza, la humanidad está ahora asistiendo a las consecuencias. A continuación, el secretario general resaltó que es fundamental detener lo antes posible las emisiones de gases de efecto invernadero y movilizar recursos a las zonas afectadas por la catástrofe climática, como Pakistán. CGTN en español.